Bueno, pues tenemos en este momento, en este antidepre de la mañana, la visita de don Enrique Luzón, nuestro experto en migración. Y recuerda que si te sientes en las manos del tigre, Enrique Luzón te saca. Buenos días, mi gente. Gracias, macho, por la invitación. Y ya ustedes saben. Yo quise invitarte en el día de hoy porque resulta que hay cosas como que han cambiado en el panorama. Porque con la renuncia de Joe Biden a la candidatura, ahora se abre una nueva posibilidad de que el panorama cambie, sobre todo para aquellos que vinieron por la vuelta, para la gente que estaba en algún tipo de proceso. Porque aunque ganen los demócratas, para mí, desde mi punto de vista, no es igual, no se sigue la misma agenda cuando el candidato es Joe Biden o cuando la candidata, si termina ganadora, es Kamala Harris o quien fuere. ¿Qué tú ves en ese panorama? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son las posibilidades con este nuevo escenario? Esa es una excelente pregunta, macho. Y es una inquietud que deben de tener mucho por ahí, de esas personas que entraron. Ahora, mira, lo que podemos decir de Kamala Harris es lo que se ha dicho. No como el candidato republicano Donald Trump ha dicho que ella es el sal de la frontera. No lo hemos dicho. Lo que sí se ha podido, sí se puede, sí se puede notar a través de Kamala Harris las posiciones cambiantes que ella ha tenido. Ella cambia en este tema de inmigración y si tú ves, si tú sigues su trayectoria a ella desde que ella era fiscal general de la ciudad donde ella es, ella ha cambiado, su posición cambia, es muy cambiante. Ahora, pero recientemente, bueno, volviendo a la posición cuando ella era fiscal general de allá de California, ella tuvo cierta discrepancia de opinión con Luke Gashen, que es el gobernador de California. Pero te voy a decir algo. En el 2021, cuando comienza la inmigración masiva a los Estados Unidos, que entran más personas y se pronuncian casos de asilos, no sé si ustedes recuerdan que ella fue a Latinoamérica, a Centroamérica especialmente, para decirle públicamente que no vinieran, que lo iban a deportar. Después de esta posición, ella toma otra posición donde dice que la ICE debe desaparecer, ICE debe desaparecer, los maltratos deben desaparecer. Entonces, la posición de Kamala Harris es muy cambiante, donde podría tener efectos negativos en estas personas que entraron por ahí por el título 42 y posteriormente por el título 8, por la frontera, que se entregaron a las autoridades de aduana. Entonces, esta posición es impredecible, macho. Eso no se puede, basado en el comportamiento de ella a través del tiempo, es impredecible. De ella es impredecible. Puede que sea que ella elija una política diferente, que elija seguir con los preceptos y los lineamientos de Joe Biden, es posible. Aunque Donald Trump la acusa que ella es la responsable de todo el caos de la frontera. Eso lo dice. Pero lo que sí podemos notar es que a través de su carrera política y su carrera como fiscal general, ella tiene una opinión que cambia. Es como un camaleón. Pero cambia por una convicción propia o porque quizás se lleve de asesores o de la línea del gobierno en general. Mira, cuando ella era fiscal, ella se opuso a que los... Tú sabes que California es un estado santuario. Sí. Ella se opuso a que el gobernador mandase a los casos juveniles, los reportara inmediatamente a las autoridades federales, que posteriormente lo iban a deportar. Ella se opuso. Dijo que eso era injusto. Después dice que sí. Después dice, va a Centroamérica y dice, no vengan, lo vamos a mandar, lo vamos a regresar de nuevo. No vengan, lo vamos a regresar de nuevo. Eso fue en el 2021, en el triángulo donde ellos decían que las personas donde vienen más personas a los Estados Unidos de manera ilegal. Lo dijo y están ahí, lo pueden buscar en Google. Y después dice, después se le dice a Inmigración que deben desaparecer, ICE debe desaparecer, porque es injusto y tratan, es inhumano. Entonces, cuando tuve estos preceptos, puede ser que por asesoría, puede ser que no, puede ser por criterio propio que ella lo haga. Ahora, eso no lo puedo yo decir porque no tengo ninguna evidencia. Pero puede esto tener un fallo, puede tener un fallo en contra de los inmigrantes que vinieron por ahí desde 2019 hacia adelante. Puede tener alguna, alguna connotación negativa. En cuanto al otro, el candidato republicano, todo el mundo sabe lo que hay. Ahora vamos para allá, en cuanto al candidato republicano. Vamos a ver, Donald Trump ha estado diciendo durante su campaña que va a poner, va a implementar la más grande campaña de deportación que se haya visto en los Estados Unidos. Eso ya fue refrendado incluso por el partido, porque dicen que es un tema del partido, que no es solamente Donald Trump. O sea, cual fuere, ellos entendían que cual fuere el candidato, eso era, eso iba, era un punto. Ahora bien, ¿en qué cambia la situación para aquellos que vinieron por la vuelta, que le dieron un teléfono, que le tomaron la huella, que ya están asentados en un sistema y están esperando alguna decisión? ¿En qué cambia que en seis meses cambie el gobierno y en vez de Joe Biden y los demócratas, sea Donald Trump y los republicanos? ¿Qué consecuencia directa tiene para esa gente que está tranquila, incluso le consiguieron un permiso de trabajo y le están dando una tarjetita con mil dólares? ¿Qué consecuencia tiene? Y andan guiando con licencia en Nueva York. Dele, abogado. Mira, mira, lo que Donald Trump ha venido diciendo no es nuevo aquí. Eso sucedió en la administración de Eisenhower, donde deportaron gentes masivas aquí. Donald Trump, lo que vas a hacer, y los republicanos, bueno, Donald Trump, digo los republicanos, el partido republicano siempre ha acusado al partido demócrata de que los, la inmigración, las fronteras abiertas han sido un caos económico para los Estados Unidos. Es cierto, a ciertas medidas, no todos son malos, no todos son malos, todos trabajan, todos van en impuestos, pero ellos entienden que la frontera, esto ha sido, esto ha sido un problema para los Estados Unidos porque lo ha cargado. No solamente los estados como Nueva York, Denver, Colorado y Texas, que han sido abrumados con esta inmigración, es también los sistemas, los sistemas de salud. Ellos entienden que la economía va en deprimenta con toda esta inmigración desbordada. Pero él ha dicho, y los republicanos están convencidos de que las fronteras abiertas y que estas personas deben de ser devueltas a su país, a su país natal. Y ese es el tema, el tema de la campaña, la inmigración. Incluso ayer lo repitió, la inmigración. La inmigración ha sido el tema de la campaña y ellos entienden que los inmigrantes que vinieron por ahí por la frontera están, están, están abarrotando el sistema. Incluso ellos van a, van a acelerar. Ellos están hablando de acelerar a las personas que están buscando asilos, que lo van a aprobar, si lo aprueban o si no lo aprueban o lo aprueban, los que no lo aprueban lo van a devolver inmediatamente para su país natal. Todo eso está en la mesa y ellos lo están hablando y son los temas que las personas se están enamorando de esos temas, de los temas migratorios de la frontera, de ese desorden de la frontera. Pero según tu apreciación, o sea, si cambia ese gobierno, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, dicho en buen dominicano y aterrizado, ¡se van! ¿Y para dónde se van? Para Santo Domingo. ¡Nombre! ¿Quién diga? Las posibilidades, las probabilidades son altas. La apreciación que yo tengo, las probabilidades son altas. O si no, aquí hay, yo siempre he dicho, aquí hay 2.5 y pico de millones mal contados que andan por ahí, que tienen deportaciones ya asentadas y confirmadas y andan por ahí bajo perfil. O sea, bajo perfil, se pueden quedar. ¡Tranquilo! Pero dentro del sistema migratorio, yo no entiendo que ahora mismo exista una revuelta migratoria, una amnistía, no lo entiendo. Si los republicanos, aunque los republicanos han sido las personas que han hecho amnistía aquí en los Estados Unidos, migratoria, pero en este momento no lo creo. Y hay muchos factores que, hay muchos factores que, que influyen, macho. Cuando digo muchos factores, los factores económicos, el alto costo de la vida, todo esto se lo están echando la culpa a nosotros, a los inmigrantes. Entonces, a nosotros los inmigrantes. Pero bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver con el precio? ¿Qué el precio haya subido del pan, del arroz, de la carne? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Es la producción. Es un mito donde los republicanos han venido diciendo que nosotros, los inmigrantes, estamos robándoles trabajos a otras personas. Yo no lo veo de esa manera. Nosotros somos unos gremios. Cuando digo nosotros, yo me incluyo en la ola. Me incluyo en el tema de que nosotros venimos, muchos no somos buenos, muchos somos malos, pero en un grupo, nadie es santo, no todo el mundo puede ser santo. Alta gracita que vino por la vuelta y dice, ok, ganó Donald Trump, me agarró inmigración, me llevan para, en York, el que está en la cárcel, como no. En One Mossing Town. En One Mossing Town. ¿Va a haber fianza? Para yo tener mi chelito de mi fianza, QAP, a mano izquierda, para poder salir. ¿Usted qué abogado? Mira, eso es impredecible, eso no se puede predecir. Ah, no van a coger fianza de alguien parte. No se puede predecir ahora mismo, pero sí, ellos tienen como meta de campaña de que no le van a dar chance. Si no está, se van. O sea, que ahí no ve si ti, si que ahí es la mano del tigre, Enrique Luzón no te saca. Anda para de antes. Ellos se van, supuestamente eso es lo que ellos han dicho. Y cuidadito, porque el J.D. Vance no es un abarqueche. Ese no es un abarqueche. ¿Tú te imaginas? Una gente de allá. Ese no es un abarqueche. De la cárcel de inmigración. Ella, mi chico, mi chico, dame el número del abogado, amigo tuyo. No, no, el de la Hamilton ahí, del Luzón. No, 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 haga su chelito y... Y váyase. Estamos en chelita. No, 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 claro, claro, claro. No, pero en chelita, pero de verdad, pero de suceder.